Eh, DJ Plata, tirame la pista, perro, que le mandamos al RKT Son Asura a todo ritmo, eh Cumbia 420 pa' los turros Con Miñeri en el Corolla tamo dando un par de giros La música tá al palo, tamo ready haciendo ruido Las gatas tan en punga y quieren que le dé castigo Y que no se nos regalen porque siempre andamos activos Hoy me pago la vuelta, la noche tá resuelta Salimos a cazar y tu gata anda suelta Pa' que se lo gocen, mami ponte en pose Sacude esa nalga y que el pantalón me roce Hoy es noche de travesura y hoy se ve a los niqui Tomando relabel con mi compa y del riki Tu gata está riki, tiene un muri riki Y cuando tuerquea, hace piqui piqui Hoy es noche de travesura y hoy se ve a los niqui Tomando relabel con mi compa y del riki Tu gata está riki, tiene un muri riki Y cuando tuerquea, hace piqui piqui Chombita a la cosa y bien turo empilchado Cerré todo en la tóxica pero ya estoy jugado Estamos re bacano, con alta locura Tu nena se moja por mi, de eso no hay duda Hoy me pago la vuelta, la noche está resuelta Salimos a cazar y tu gata anda suelta Pa' que se lo gocen, mami ponte en pose Sacude esa nalga y que el pantalón me roce Hoy me pago la vuelta, la noche está resuelta Salimos a cazar y tu gata anda suelta Pa' que se lo gocen, mami ponte en pose Sacude esa nalga y que el pantalón me roce Si el baile no se pone, lo ponemos nosotros Mucha mar y mucho alcohol, estamos todos re locos La guacha de la tanga y nos mueven el toto Esas cadenas no son oros, loro, contate otro Las nenas se pusieron bien puti Nada de guaracha la tengo moviendo el booty El toro la bien polarizado contra mi grupi Siempre con los mismos nos compramos con los ruchis El R.J. pa' Zona sur a todo ritmo, eh Zulia 420 pa' los turros Ey, Dj Pla, tirame la pista, perro Perro Perro, perro, perro Perro, perro, perro Gracias.